Parte buena, no te lo pierdas, no te lo pierdas, tienes que verlos right now. Tienes que verlos right now porque, mi vida, traigo los chismes que nadie te ha contado y que nadie quiere contar, pues te los voy a contar yo. Los chismes que nadie te ha contado. Voy a hablar, ¿de quién voy a hablar primero? Ah, espérate, voy a soltarlo todo, porque a ellos, ¿por qué les molesta tanto Alex Otaola? Les molesta tanto Alex Otaola porque Alex Otaola ha logrado lo que nadie había logrado en 60 años de lucha contra la dictadura. Y era, número uno, llegar a los cubanos dentro de la isla con información verídica y desenmascarando a la dictadura. Llegar a todos los cubanos del exilio al mismo tiempo. Y además, juntar a los cubanos de la diáspora, aquellos emigrantes del PAN con Bisté que eran apáticos y no se metían en nada, con Alex Otaola han despertado. Hasta gente de zona mandó la ayuda, se involucró en una acción, en una acción. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Lo dijo Ana Olema ayer bestialmente en la directa de la Unión Patriótica de Cuba. Se llama nación, se llama sensación de nación, se llama por primera vez movimiento de nación. Eso nunca nadie lo había logrado. Algunas personas habían logrado llegar con alguna información a algunos cubanos. Algunas personas habían logrado cierto liderazgo en el exilio. Algunas personas habían logrado ciertas acciones, pero todo en conjunto. Y levantar con un solo puño a cubanos de dentro, cubanos de fuera, exiliados históricos y exiliados nuevos. Y gente emigrante que no se consideraba exiliado porque van y vienen a Cuba. Todos estamos por primera vez unidos. Y por eso es que todas estas clarias están saltando y se están quemando. Y no les importa. Y el GEDO les ha dicho, hablen. Hablen. No me importa si quedan mal. No me importa si quedan en ridículo. No me importa si les dicen que son del GEDO. Critíquenlo. Hay que tumbar esa ayuda. Hay que tumbar esa acción. Cueste lo que cueste. Hay que tumbar otra ola. Cueste lo que cueste. Bueno, pues les tengo una mala noticia. Les tengo una terrible noticia. No va a pasar. No lo vamos a permitir. Y aunque le hicieran algún daño a Alex Sotaola, que está muy bien protegido. Va a ser muy difícil. Pero supongamos que le caiga un rayo en la cabeza. Ya el espíritu de nación está ahí. Ya la unidad en el propósito, en el objetivo, está aquí. Ya no pueden parar lo que viene. Porque son días lo que les queda a la dictadura. Días. Y ellos lo saben. Y por eso están quemando a todos sus agentes y agentuchos. Y están criticando sin sentido. Todo. No importa. Si paras, está mal. Si no paras, también está mal. Si mandas, porque mandas. Si no mandas, porque no mandas. Hay algunas personas que todavía piensan que lo hacen de buena fe. Que critican porque tienen derecho a criticar. Bueno, les tengo otra noticia. Yo también tengo derecho a criticar todo lo que me da la gana. ¿Verdad que sí? Tengo todo el derecho del mundo. Entonces la gente piensa que puede criticar. Y que los demás tenemos que quedarnos callados. No, los demás no tienen que quedarse callados. Los demás también tenemos derecho a criticar. Y a dar nuestra opinión. Y no quiere decir que somos intolerantes. Quiere decir que somos tan criticones como tú. Porque ellos tienen derecho a decir todo lo que quieran. Yo también. Por favor, compartan. Vamos a empezar. Recordándole a la gente. Que vayan a CubaEnCrisis.org Y ahí pueden donar si quieren. Para ayudar a pagar los aranceles. Como dice yo. Porque estoy muy lejos y no pude ir a Miami. Y si estás en Cuba. O tienes familiares en Cuba. Los puedes inscribir en CubaEnCrisis.org Slash ayuda. Porque esto les ha dolido. Fíjense, les ha dolido. Que están quemando a todos sus agentes. Es una cosa que pululan en la red. Y todos están preguntando lo mismo. Vaya, ni siquiera son finos, caballeros. Y así es como tenemos a Raúl Castro y a Canel. Que todo se va a pique. Que todo se va a pique dentro de nada. Esto es lo que les queda. ¿Ven? Esto es lo que les queda. Una sacudida. Un cut to shots. No les queda más nada, mi amor. ¿Por qué les molesta a Álex Otaola? Porque es monstruo. Porque es valiente. Porque es inteligente. Porque es un líder. Un líder que ha logrado que todos trabajemos en equipo. Un líder que valora todo el trabajo que hacemos. Uno, cada uno de nosotros. Igual que Rosa María Payá. Igual que José Daniel Ferrer. Son tres personas sumamente inteligentes. Sumamente honorables. Igual que Moya. Igual que Berta Soler. Igual que Félix Navarro. Igual que muchos influencers que están poniendo su cara. Y su tesón. Y su trabajo. No somos perfectos. Todos tenemos defectos. Pero estamos aquí. Ayudando y poniendo la carne en el asador. Dentro y fuera de Cuba. Y ya no vale aquello de si tú no estás en Cuba. No vale tu palabra. No querido. Porque ahora somos nación. Ahora somos un solo pueblo. Ya no hay Fidel que nos divida. Y mucho menos un rodillita. Me basta. Voy para el chat. Cuatro minutos exactamente. Saludar a mi gente. Vea que hoy ha sido un montón. Compártan.